Oh, 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 oh Busquets Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Haga el carro, motora y limusina Llena su tanque de avenadilla Cuando escucha el rock, motora y limusina Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan sus motores De la motilla De la motilla algo pendiente Tú me le ves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motilla algo pendiente Tú me le ves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh Brrrr, jaja, anuel, anuel, regalo hasta la muerte, baby Uh, oh, 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 oh Y tú eres mala, baby, no te vayas Debórame, oh, 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 sé que me extrañas Oh, 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 tú no en mi cama Baby, tú eres mala, tú no en mi cama Baby, no te vayas Debórame, oh, 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 oh ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Uh, ah, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo, vaya Ven con tus amigas, vaca Rebota esa nalga, vaca Y nos vamos, nos comemos, ay, ya Voy con los diablo, vaya, vaya Y vivo con tus amigas, vaca, vaca Rebota esa nalga, vaca, vaca Y nos vamos, nos comemos, ay, ya Baby, tú eres mala Tú no en mi cama, baby, no te vayas Debórame, oh, ah, de una yata Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame Oh, bebiendo, baila Oh, diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre lo hacemos pero sin condones Y se me trepa encima Y tanto no hago el clima Y con la pela yo voy pa' encima Y me dice que rico, tú me lastimas Uh, sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Y entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Debórame Oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, uh Mira, dime si tienes Lo y tú acabas de lo iluminati Brr, anual Uh, uh Bebecita Bebecita Uh, 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 uh Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow mami muy criminal Criminal, que criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de que criminal Baby, tu similar no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Deja que te apita que te suma el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, que criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow mami muy criminal Criminal, que criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, tu criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, que criminal Criminal, record, me lo vi La tina, la tina, la tina La fórmula No te quiero不對, no te quieroanti No te quiero 65, no te quiero No te quiero тепler, no te quiero ¡Vamos! ¡Daddy! ¡Daddy! ¡Fuck in that bitch! ¡I'm out now! ¡Fuck in that bitch! ¡Es que siempreなんピen! Yo voy, 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 si estoy con ella que es un crime Y hoy lo hay ¡Ehe, he, he! ¡Que nadie me daumゆle, también que todo duele, eso ya tiene dueño' No hará que yo me revele, que ya nada le duele, ella bien rico huele, de mi estimate le puede darme esa semilla para que el café se cuene, Que nadie me da bere, también que todo duele, que ya tiene dueño' No hará que yo me revele, ¡Ella nada le duele! ¡Ella bien rico huele, de mi estimate le puede darme esa semilla para que el café se cuene, Vamos en la cosa, vamos allá, vamos allá Si eso te motiva, vos vamos para allá, vos para allá No es un crimen, tarda hasta el suelo Es que esta noche es, hasta que se rompe el suelo Motivando pa' la IAL, pa' la IAL Presiento que la disco está IAL, está IAL Saluteando todo pa'l suelo Es que esta noche es, hasta que se rompe el suelo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quité Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quité Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy ¿Qué es como ella cuando es rey calor? Ella mi pura parte soy, es pleno de amor Y le probó el único es tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor ¿Qué es como ella cuando es rey calor? Ella me cura porque soy el calmo de amor Mira el probó pero mi cuerpo es tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo, tú eres candela Quiero sacudirte la arena, ay nena Y yo voy, 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 voy Presento que la disco está allá No está allá Estudiando todo pa'l suelo Es que esta noche es la que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy